Pero es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara, con toda la determinación, a un plan que quiera acabar con la Constitución porque la Constitución es vista como un obstáculo para materializar su ambición de poder por esa izquierda irresponsable e insolidiaria que reniega de la ciudadanía democrática libre e igual. No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo, la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivencia. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo ni en la destrucción programada de la nación. Ni el grotesco y ridículo cantonalismo, ni las políticas del sectarismo, ni la España de vencedores y vencidos. Queremos vivir en el éxito de la convivencia, de la unidad, del pluralismo y de la ley igual para todos. Es tan sencillo como esto, tan exigente como esto y tan apremiante como esto. Gracias. Gracias. Gracias.